El sindicato de choferes de taxis, con su delegado, el kirchnerista Omar Viviani a la cabeza, protestaron ante la cadena de hoteles Sheraton de la Argentina, por la decisión de la compañía de otorgar el monopolio de viajes a un servicio de radiotaxis. Tiraron bombas de estruendos y hasta huevasos. ¿Esta empresa está pagando mensualmente al hotel como para tener exclusividad en el traslado de pasajeros? Por eso, le están pagando, pero no con la plata de ella, con la plata que le saca a los taxistas. ¿Cuánto le están pagando? De 10 a 12 mil pesos mensuales, para ser exclusivo del hotel. Los trabajadores, los que también tienen que abonar. Muchachos que están abonados a esa empresa, que pagan el abono, tienen que pagar también por viaje a Ezeiza, por viaje al Tigre, por paseo por la ciudad, entre 15, 20 y 25 pesos. Por viaje. Entonces lo están subsidiando los propios trabajadores. Así cualquiera tiene, paga un Canon y está en el mejor hotel. Pagón, te quiero, me ahlamo. Consegu succo. No se le dieron... Bueno, ya está en el mejor hotel. Pero, bueno. Aquí no se llevaron una sola chica. Entonces lo dieron nuevo. Bueno. Que me geh�서 porque como para escer en cocoa, Bueno. Entonces se le p correctaolaère. Entonces, ya queremos verlo y creżensito tengas en el control. Esca. Temprueque a Today, la palabra que no queráis la niña. La Şuanda que tiene...